16 deportistas barranqueños irán a la ciudad de Medellín a representar a Barranca Bermeja en Revolution Games, una competencia con un régimen de tres deportes, atletismo, levantamiento olímpico y gimnasia. El equipo se está preparando para viajar ya este próximo mes, prácticamente en 15 días. Estaremos en la ciudad de Medellín en el evento de Revolution Games, que es el evento de expo-eventos o una tradición de los grandes eventos que se hacen a nivel nacional e internacional. Va a un espacio donde el equipo de atletas, deportistas que practicamos CrossFit, estaremos allá buscando, preparándonos o logrando un podio en este evento deportivo que se va a hacer los días 17, 18 y 19 en la ciudad de Medellín. Esta competencia es bastante exigente, por lo que estos deportistas se preparan fuertemente para enfrentarse con más de 300 deportistas a nivel nacional buscando un podio. Bueno, esta competencia prácticamente tiene un régimen de tres deportes, atletismo, levantamiento olímpico y gimnasia. Obviamente, como dicen por ahí, estar preparados para lo inesperado. El equipo ha tenido una buena preparación, haciendo trabajos específicos, trabajos de estructura, trabajos de levantamiento olímpico, trabajos obviamente para mejorar mucho la condición física y las capacidades físicas. Estaremos 16 competidores por parte de nuestro gimnasio representando la ciudad de Barranca Bermeja. Las expectativas en esta segunda participación son bastante altas y esperan cumplir el objetivo por el que han estado preparándose hace aproximadamente cuatro meses. Las expectativas que tenemos aquí son las de ir a hacer una buena representación. Este grupo se ha venido preparando a lo largo de unos tres, cuatro meses atrás y pues creo que la idea es llegar allá y representar muy bien a nuestra ciudad, hacer lo mejor de nosotros y pues sacar el mejor provecho a esta nueva experiencia que sumamos a nuestra carrera deportiva. A estos deportistas les deseamos los mejores éxitos en esta competencia para dejar en alto el nombre del distrito.